El Ayuntamiento de Orihuela ya ha adjudicado la gestión de las instalaciones deportivas municipales. El Palacio del Agua y las actividades deportivas de las que se encargaba Clecuali pasarán como medida de emergencia durante los próximos nueve meses a manos de Vectoris, la mercantil que presta el mismo servicio en la costa. Mientras se realiza la licitación y adjudicación definitiva de la gestión deportiva municipal a una nueva empresa, será Vectoris la encargada de prestar el servicio con la posibilidad de prórroga y un presupuesto base de 2,4 millones de euros. Hoy se hace efectivo, hoy hemos cumplido con el compromiso que adquirimos el 18 de octubre de licitar y buscar una solución mediante un contrato de emergencias a este problema que teníamos y que nos ha hecho pasar muchos dolores de cabeza. También quiero decir que, a pesar del interés que algunos tienen en sembrar la duda sobre la regularidad y legalidad de este contrato de emergencias, es un contrato que cumple con todas las garantías legales y más que se nos pide por parte de la ley. Es un contrato que está su emergencia completamente justificada y avalada por todos los departamentos jurídicos de este ayuntamiento. Un contrato que por ser de emergencia no tiene ni por qué ser publicado ni por qué pasar por el área de intervención. Dos requisitos que nosotros, para darle transparencia y legalidad precisamente, hemos hecho. El equipo de gobierno se ha podido vanagloriar del trabajo realizado en tiempo récord para atajar el problema hasta encauzar la situación de la contrata. Eso sí, no dejan títere con cabeza en este asunto. Es cierto que el anterior equipo de gobierno hizo un pliego técnico para poder licitar esto, pero como digo, los pliegos técnicos se licitan en los cajones, no sirven para nada. El 31 de marzo del 2023 venció este contrato y ese pliego técnico que dicen que estaba y está, no se había ni licitado, ya no pido adjudicado, sino ni licitado. ¿Por qué? Porque el 8 de marzo del 2023 el área de intervención les dijo que no tenían dinero. Por eso no estaba publicado ni estaba adjudicado. Un dinero sujeto a un presupuesto que supuestamente iban a aprobar cuando hicieron la moción de censura. Entonces, dicho esto, creo que todo lo que estoy diciendo lo puedo probar, o sea, no me estoy inventando nada. Yo lo que digo aquí lo digo porque tengo pruebas y esto es así. Nosotros hemos sido parte del problema, digo, perdón, de la solución, no parte del problema. El problema lo crearon otros. Y en medio de un tema tan empantanado de documentaciones, impagos, trámites y culpas, los usuarios también se han visto afectados. El concejal de deportes ha asegurado a las familias que han sufrido las consecuencias últimas de este conflicto que se verán recompensadas por la falta de servicios durante estos últimos 18 días. Que, en cuanto a los usuarios, es un asunto que queda ahí un poco en el aire, vamos a intentar ayudar con esto que vamos a comentar, que abonaron las tasas de inscripción y matrícula y no pudieron disfrutar durante estos 17, 18 días que ha tardado en tramitarse el contrato, pues el ayuntamiento ha anunciado que ofrecerá la opción de solicitar la devolución del importe o bien una compensación en servicios equivalentes. En el caso de las escuelas deportivas, se va a adoptar una medida similar para aquellos servicios que no se prestaron debido a la interrupción. El administrador concursal de Clecuali ya es una figura en firme y, como tal, reclamará la deuda al ayuntamiento. Ahora sí, para asegurarse de que éste acabe en la seguridad social y en el bolsillo de los trabajadores. La semana que viene, además, tenemos una reunión con el administrador concursal de Clecuali. Ya está nombrado el administrador concursal y ahí haremos la aportación a la masa concursal del dinero que, con muy buen criterio, lo diré siempre, el ayuntamiento de Orihuela reservó para que los trabajadores de Clecuali, para que la seguridad social pueda cobrar el dinero que Clecuali le debía tanto a los trabajadores como a la seguridad social.